qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas gente hoy vengo con un nuevo proyecto ya saben que últimamente he estado trayendo nuevos proyectos y monedas que mucha gente no conoce pero pueden tener potencial la moneda de la cual voy a hablar hoy es mixto es una moneda de un videojuego que va a salir pronto en la blockchain de binance de binance marchen y que parece que puede tener un buen futuro ya que el equipo de trabajo de este juego están trabajando muy bien y su moneda se llama mis la circulación supply no es muy alta y un millón de moneda el precio es relativamente bajo ya que no tiene mucho tiempo en el mercado personas que compraron desde el principio obviamente ganaron algo pero todavía está a tiempo la gente que quiera invertir en este proyecto claro obviamente siempre investigar el proyecto antes de invertir y hablemos un poco sobre el proyecto este juego va a ser creado con unity el juego va a ser juego rpg mmo de estos que tenemos que minar matar monstruos jugar con nuestros amigos y este tipo de cosas y además de esto va a tener en este juego cada arma cada armadura va a ser un mes y vamos a poder conseguir en el juego gratis por eso hasta ahora dicen que luego va a ser gratis la verdad las mecánicas y como se ve se ve realmente muy muy bien todo todo como está hecho cada personaje está muy muy bien hecho aquí dice que la ficha de mi se puede apostar y usar para cultivar dentro y fuera de universo el juego se quiere decir que la moneda la vamos a poder utilizar dentro del juego vamos a tener diferentes personajes para escoger como va a ser el cruzado encantador que sería como el mago guardabosques que va a poder utilizar un animal a su lado cambia formas que se va a poder transformar y el cazador de brujas vamos a tener cinco personajes para elegir dentro del juego también vemos el papel en blanco que es el white paper y podemos ver que su moneda está distribuida en diferentes partes por acá también está el road map aquí está la moneda está distribuida en diferentes partes 100 millones estarán distribuidas dentro del juego 30 millones van a estar en staking o farming dentro del juego de la misma moneda 200 millones van a estar en staking y farming fuera de la plataforma que van a poder farmear diferente farming que hay en la binance smart chain gran parte va a estar 100 millones en marketing obviamente que la moneda para alistarse se tiene que pagar si se quiere alistar en exchange grande diferente tipo de listamiento en aspecto moneda 775 millones para publicidad 90 millones para los partners y 40 millones para el equipo que está creando todo este juego así se va a distribuir la moneda de este juego que en la cual se le ve algo de futuro realmente no sé si vaya a subir mucho a un dólar o menos pero yo compré un poco compré 183 monedas porque pienso que a futuro como pienso jugar el juego me puede servir dentro del juego no sé realmente si es mucho o poco creo que invertí digamos 23 dólares lo que usualmente invierto en todos los proyectos que no le tengo mucha confianza por ejemplo proyectos que le tengo confianza bitcoin, cartano, ethereum, proyectos que no le tengo mucha confianza son proyectos que veo que están comenzando y obviamente estos proyectos que están comenzando así como aparecen pueden desaparecer sin embargo como puedo ver en sus redes sociales están trabajando bastante duro se ve que están mostrando las mecánicas del juego y aliándose con otras empresas que eso está bastante bien porque significa que están trabajando prácticamente diariamente en el proyecto que son equipos de trabajo gente espero les haya gustado este vídeo hablando de mist, la moneda y juego que próximamente va a salir y que esperemos que sea un éxito abrazos y y y y y y y t